Cloverfield es nuestra siguiente invitada Cloverfield del año 2008, monstruoso en España es una de las películas más interesantes de aquel año porque, bueno, fue, bueno, se puso de moda y tal Chronicle, por ejemplo, es otra película que se hizo unos años después en esta misma tesitura, que también está bien en la que se sigue un poco el estilo del found footage bueno, un poco no, todo es decir, la película no está grabada de forma habitual sino que es básicamente grabaciones que se ponen en la peli y que, pues, como una cámara que ha grabado y poco a poco vamos viendo la historia esta película no es una gran película pero dentro de lo que pretende ser es muy funcional es de las películas que mejor funcionan de este estilo porque, claro, estamos hablando de que es una reunión normal gente tranquila, no sé qué y de repente hay ruido, no sé qué ¿qué ha pasado aquí? hay explosiones, hay ruidos, hay destrucción y es que ha llegado un monstruo gigante y la gente está corriendo despavorida y es un poco la grabación de esos sucesos, ¿no? y pues, claro, te agobias un poco porque, claro es un caos, básicamente es un caos y es agobiante pero el monstruo no lo ves no ves de dónde viene, no ves qué está pasando tú solo ves lo que están grabando, ¿no? casi como una videocámara de aquellos años eso es una cuestión muy interesante, la verdad es agobiante pero es breve es espectacular porque al final es un blockbuster tampoco es una cosa, pues en fin tipo Star Wars, ¿me entendéis? entonces es muy interesante recomiendo bastante Cloverfield después unos años más tarde se estrenó 10 Cloverfield Lane la calle Cloverfield que es una película que supuestamente está conectada que es secuela, pero que no es secuela que es como un spin-off pero tampoco es un spin-off, ¿no? que básicamente es una chica que llega a la casa de un señor que se llama John Goodman que no se llama así, es que es el actor John Goodman y dice John Goodman que no puede salir de allí porque hay una cosa terrible un apocalipsis y no pueden salir de la casa y claro, tú la chica sin saber lo que está pasando fuera porque al decirte que es una película de la saga Cloverfield tú ya sabes lo que está pasando fuera o te lo puedes imaginar tampoco sabes exactamente qué es lo que está pasando porque solo has visto el found footage de la primera peli pero tú ya sabes que algo está pasando pero desde el punto de vista de la chica podría ser un tarado como es evidente, ¿no? entonces es una película con muchísimo suspense muy diferente nada tiene que ver son totalmente opuestas las películas son antología, ¿no? se llama la saga es decir y hay, por ejemplo Black Mirror los episodios que son que cada producto es algo distinto no es un producto que luego tiene incluso un spin-off no, no, no uno es un estilo y una historia otro es otra otro es otra que luego están en el mismo universo sí que los eventos se conectan sí pero son cosas individuales que pasan al mismo tiempo con diferentes personajes en la misma en la misma historia, ¿no? y eso es lo interesante de esta secuela que es tan diferente yo la recomiendo mucho la verdad me gustó más probablemente la primera porque es más impactante pero la segunda es un estilo tan diferente que merece bastante la pena sin duda y luego la tercera entrega que es Cloverfield Paradox la paradoja Cloverfield bueno, además me acuerdo que se estrenó de sorpresa en Netflix se dijeron venga va pues mañana la estrenamos ¿qué? se anunció una Super Bowl pues nada esta película está hecha y se estrena mañana sale Daniel Brun bueno, fue un desastre la verdad no gustó nada es la más floja casi que le quitas las pocas conexiones que tiene de la historia de Cloverfield y casi que queda mejor como una película fracasada individual y punto bueno, le voy a dar el beneficio de la duda en el sentido de que digo a la saga de que esto fue un traspiés tampoco es una digo mucho esto pero es verdad es que hay mucha destrucción hoy en día en internet no hace falta destruir más no es una basura pero sí es verdad que es una peli floja y muy floja en comparación con las anteriores que nada tiene que ver pero bueno me podéis decir que eso no es excusa y tenéis razón porque cada película es diferente supuestamente hay una continuación de la original habrá que estar atentos a novedades porque es un universo interesante por cierto universo de JJ Abrams que él produjo el experto en crear preguntas que nadie responde ya sabéis esta cuestión todo es siempre muy abierto para la siguiente a veces no hay siguiente o simplemente no se trata ese tema o no sé no sabe responder preguntas que él mismo abre o para que se creen teorías y es verdad pero cuando nunca respondes nada al final hay que saber hacerlo JJ pero bueno en fin ha hecho cosas muy buenas también la peli de Star Trek la primera las dos pero la primera sobre todo muy muy bien y Force Awakens fantástica película etcétera Super 8 bueno no está mal y luego esto pues siempre que ha estado involucrado en las películas han salido bien esta última no ha salido tan bien vale pero démoslo a ver el 25 de abril ¡Adiós!